Los llamados a salir a las calles no cesan. A través de las redes sociales se están publicando convocatorias para diferentes lugares y días que están dirigidas a sectores diversos de la sociedad cubana. Hoy yo les traigo algunas de esas convocatorias. En algunos casos, miren, si usted tiene el nombre de quien hace el llamado, la convocatoria, y busca ese nombre en Facebook, va a encontrar lo que yo les voy a comentar. En otros se trata de grupos de usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Información para los miembros de ese grupo, que en ocasiones solo tienen acceso los que forman parte del grupo de él. En otros, aunque usted no pertenezca, puede ver lo que sus miembros publican. Ahora, antes de mostrar algunas convocatorias que, repito, están en redes sociales, quiero decirles algo. Quien lea toda esta información, la primera sensación que quizás pueda tener es que efectivamente estamos en caos, en desobediencia, en las calles de Cuba, que el pueblo aprovecha las redes sociales para organizarse, para salir a las calles de forma pacífica, para reclamar por diversos asuntos que son de preocupación general, que eso es legítimo y que no tiene nada de malo. Recuerden, usted ve esto y lo que pudiera pensar es eso, que la gente se está organizando, utiliza las redes sociales, que no tiene nada de malo. Nos quedamos con esa idea en la mente y con ella veamos algunas convocatorias. Aquí está la primera. Les tengo una buena, este 24 de diciembre, 12 de la noche, todos a las calles. Los represores van a estar bebiendo y no van a dar abasto. Así que a llenar las calles de carteles y saludar a los vecinos. Unir a todos en un fuerte abrazo de Viva Cuba Libre. Ya varios lo están difundiendo. Vamos a sumarnos. Esto que ven aquí es un grupo de WhatsApp. Organizando manifestaciones, parece llamarse. Vuelvo a la idea anterior. El que lea puede pensar, bien, no hay violencia, no parece tener nada de malo. Los cubanos se organizan para salir a las calles pacíficamente. Pero veamos algunos detalles de este grupo y de algunos de sus miembros. Miren, esto que ven encima. Organizando manifestaciones. Parece que dice así. Debajo del nombre, observen algunos números de teléfonos de las personas que están haciendo la convocatoria. Yo no puedo ver aquí a todos sus miembros. Ni digo que no estén cubanos que vivan en Cuba. Pero casualmente, véanlo de nuevo. Miren, los dos primeros números de teléfonos tienen el código 1 delante. El código 1 pertenece a Estados Unidos. O sea que al menos dos, casualmente, integrantes de este grupo que organiza manifestaciones para que usted acuda, no están en Cuba. No van a salir a las calles. Por una razón sencilla, porque no están aquí. O sea, ellos convocan desde fuera y usted sale a la calle. Porque usted es el que está en Cuba. Vamos a ver otro detalle. Miren aquí debajo. Luis Estrada. Ustedes pueden ver ahí el número de Luis Estrada. ¿Lo ven? A no ser que Luis llegue en los próximos días a Cuba, o que Luis use un número extranjero para entrar al grupo, pudiéramos pensar que Luis está en Uruguay. Porque, véanlo de nuevo. Ese número 598, con el que comienza el número de Luis, es el código de Uruguay. O sea, ya no solo son dos números de Estados Unidos, también uno de Uruguay. En cambio, si usted no se detiene en estos detalles, ¿qué piensa? Pues cubanos a la calle, se organizan, se organizan desde dentro. Vamos a otra, otra convocatoria. Perfil de la usuaria Ana Olema. Aquí lo leo. En 1907, dice Ana Olema, los cubanos salieron a la calle a exigir que les pagaran en dólares. A esto se le llamó la huelga de la moneda. ¿Por qué no hacemos una ahora? El 2020, Ana Olema convoca huelga similar a una que se hizo en 1907. Ella se pregunta, ¿por qué no hacemos? Hacemos. Conjugación del verbo hacer, en primera persona del plural, significa que ella instiga, organiza, pero que también estará presente. Hacemos. Tampoco vive en Cuba. Miren su perfil, su foto de presentación, con quién está. Y si siguen buscando en ese perfil, pueden encontrar otros ejemplos más de intrigación. Con toda seguridad. Yo estoy hablando a Ana Olema, la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, oye ese nombre a Ana Olema y no le dice nada. No tiene ni idea de quién es esta persona. Y si le hablo ahora, ¿usted se acuerda de aquellos que mancharon los bustos de Martí con sangre de cerdo en instituciones públicas en la calle? ¿Usted se acuerda de aquel acto de ultraje que fue iniciando este año 2020? ¿Se acuerda de los autores, de las personas que cometieron estos actos, que fueron juzgadas y en el proceso investigativo explicaron cómo se organizó todo? Vamos a recordar un detalle específicamente de algo que ellos dijeron. Vamos a ver. Adelante. Bueno, la persona que me llamó a mí en inicio fue una amiga mía que se llama Ana. ¿Ana qué? Ana, no sé si la había ido, le dicen Olema. A Olema, que es una amistad de Pante. Según Pante, ella es una activista que está en contra del proceso revolucionario. ¿Oyeron el nombre que menciona? Ana Olema. Ana Olema y Pante. Aquí los vemos. Otra de las que promueve las convocatorias, pagó para que se cometiera un acto como el de los bustos de Martí. Ahora sí entendemos mejor. Sigo con más convocatorias. Algunas personas que están llamando a salir a las calles sí están en Cuba. He puesto dos ejemplos de personas que no lo están. Ketty Méndez. Vamos al perfil de esta usuaria. Ketty Méndez. ¿Estás de acuerdo con las medidas y tarifas y los abusos, las tiendas MLC, el hambre, etcétera, etcétera? Si no lo estás, este es el momento de revertir todo. Salgan a las calles en grupos. Alcen la voz. No hay otra solución. Todo el pueblo. Sí, todo el pueblo a la vez se une en 24 horas. Cuba es libre. 14 de diciembre. Paro nacional. Es hoy. Este paro general es hoy. Vamos a ver otra publicación de ella. Ketty Méndez. Hablando de ese paro. Compartan, compartan, compartan. Parón general. Hoy, 14 de diciembre. Por el amor a nuestra Cuba, a nuestro pueblo. No más represión. Nuestra Cuba llora. Amiga o amigo televidente. Se detuvo algo en su lugar de residencia hoy. Por este parón que se estaba convocando. ¿Usted tenía idea de esta convocatoria o se está enterando ahora mismo por nosotros? Ketty Méndez hizo el llamado. Es información pública. Está en su perfil de Facebook. Ah, por cierto. ¿Quién es Ketty Méndez? Miren una foto. Pública también. Con Iliana Hernández. Ahí está. ¿Se acuerdan de Iliana? Iliana es una de las participantes de la farsa San Isidro. La que reconoció sus vínculos con la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Fíjense, son varias convocatorias para diferentes días. Repito, usted que me ve ahora ahí en casa. Usted podrá decir, pero por aquí no pasó nada. Bueno, miren, no solo no pasó por donde usted vive. Tampoco pasó en los lugares más céntricos de la capital. Estaban convocando para calle G en el Vedado. Por la mañana yo estuve buscando, vi algunos usuarios en redes sociales que empezaron a caminar por esos lugares. Por G, por 23, por el malecón, buscando información de lo que iba a pasar. Aquí vean cómo transcurrió parte de la mañana de hoy en ese gran parón general en las calles. Ese estallido social del día de hoy. Vamos a ver. Lo que quiero es mostrarles cómo está La Habana, cómo me ha metido La Habana hoy. La tranquilidad que se respira. Para que no vayan a contarse con otra gente. Hoy terminando por 23. Aquí está para arriba, para arriba es Copelia. Aquí está la movida, el aire se respira en La Habana, tranquilidad. Una llaga. Copelia. Aquí el trato se llena de juventud, se llena de gente alegre. Miren, miren. Vale, cómo? Todo tranquilo, sin ningún tipo de problema. Y ahí estamos nosotros, transmitiendo esa verdad en el terreno, en directo. No para que sea manipulada, no para que digan, mira, fuera a un lugar de estado tranquilo. No, estamos aquí en el terreno. Viendo la verdad con nuestros pueblos, con nuestros pueblos, con nuestros pueblos, con nuestros pueblos. Este video es especial para todos los que siguen afuera, que es fuera de Cuba, que aman a Cuba. Y que quieren tener información de cómo está el pueblo, porque se manejan muchas mentiras, muchas falacias. Y así que Cuba está revuelta, que es una tranquilidad. Yo creo que este video es más que aclaratorio, más que revelador, de cómo amanece Cuba. Hoy es lunes, así amanece Cuba. Es como si existieran dos mundos paralelos. El de las protestas y el caos que muestran las redes sociales, y el de las calles, de las calles de verdad, donde no pasa esto que se describe. ¿Será que se busca trasladar eso que se dice en las redes sociales a la realidad material? De tanto repetirlo, lograr que al fin pase un día. ¿Por qué insisten tanto? ¿Por qué insistirán tanto en protestas masivas en la calle, pero pacíficas, sin violencia? ¿Usted recuerda que el día que un grupo de jóvenes fue al Ministerio de Cultura pidiendo ser escuchados, otras personas, aclaro, otras personas que no eran ellos precisamente, trataron de aprovechar eso para dar una imagen de violencia y de caos, para romper vidrieras, alterar el orden, para pasar a otro nivel de enfrentamiento. Vamos a recordar un solo ejemplo de esto que les estoy diciendo. Miren. Esto no es lo que estamos esperando, es esto lo que estábamos esperando para que se detone el estallido social. Salgo corriendo, haciendo la afirmación de que sí, que me están cayendo atrás. Estos comunistas me están cayendo atrás. Salgo corriendo, ya termino la que llevo a la calle 10, apago el video, y salgo camino tranquilo para mi casa. Ella me hace una directa como para que yo fuera y otorgara el estallido que hacía falta en ese momento. Hay que empezar a romper el agua aquí para que se rompa el coro en todo. Porque automáticamente aquí la mujer aquí no está haciendo nada. Y lo que están es manipulando a los trenes que están metidos de arriba. Eso para que se sepa bien claro. Aquí no hay acción, acción. Si no hay acción no hay nada. Con el disfraz de protesta pacífica, algunos buscarán o no el escenario perfecto para que se produzcan actos violentos, de caos, posibles delitos, que se requiera entonces la actuación de las fuerzas del orden y hablar después de represión, de uso de la fuerza. Cuando usted descubre quiénes son las personas que organizan o promueven estas convocatorias, algunas no están en Cuba y lo alientan a usted, otras ya han formado parte de farsas y de provocaciones recientes, otras han utilizado y financiado actos de ultraje y respeto. ¿Qué le dice todo eso? Seguro que tenemos que hacer convocatorias, no cabe duda. Pero convocatorias para resolver nuestros problemas, para aprovechar mejor nuestros espacios de diálogo, para crear muchos más y mejores y más efectivos. Convocatorias para reconocer, para vencer a todo lo que no nos deje avanzar, para generar más riquezas. Convocatorias para ser más felices en el pequeño universo de nuestras familias y en el universo mayor que es la sociedad. Hagamos esas convocatorias, acudamos a esas convocatorias. Volveremos muy pronto. Buenas noches.